Mañana 34 minutos, estamos en ampliación de noticias, tenemos el gusto de presentar al ex ministro de Economía Luis Carranza, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. Ayer estuvo en este llamado debate técnico que tuvo seis ejes temáticos. Uno de ellos tuvo que ver con economía y reactivación. ¿Cómo está señor Carranza? Gracias por estar aquí. Mauricio Fernandini está con nosotros en otra cabina, guardando la bioseguridad necesaria e indispensable en un contexto de pandemia como el que estamos. Señor Carranza, en la fotografía o en la radiografía en la que estamos, han habido claros indicativos de que toda esta sensación de crecimiento económico, es decir, se ha ido por el río teniendo en cuenta que la clase media de la cual se hablaba, la emergente, ha bajado 12% en muy poco tiempo, en un año y medio, ha vuelto a ser pobre, se han perdido un millón 100 mil empleos, según el INE, y hay muchos más, estamos hablando en el sector emergente también, se cayó la economía 11%, la pobreza monetaria se afectó al 30% de la población en el Perú, o sea, la pobreza extrema también ha subido, era importante dentro de ese rubro. Y usted ayer en su presentación hablaba de reforzar algunos programas sociales e impulsar la microempresa. El tema es el cómo, porque estamos más endeudados, tenemos menos plata, no está en la época del 2008 usted como ministro de Economía donde estábamos de alguna manera bollantes, que no se lograron hacer las cosas que se debieron hacer. Entonces, ¿cómo empezamos esto? Es afrontar esto, señor Carranza, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, estamos en una situación muy crítica en el país. Fuerte caída de la actividad económica, desempleo, aumento de pobreza, hemos retrocedido más de 10 años en promedio. Entonces, lo que se requiere es un plan con un fuerte impulso fiscal que tome en cuenta en un primer momento dos cosas. Uno, atención de población vulnerable, que es lo que comentas, y dos, la reactivación económica. Así es. Pasando primero por el gasto público. Tanto gasto corriente, ahí está pensión 65, ahí está bonoxígeno, ahí está el aumento de juntos, como inversión pública. Pero, ¿cuánto cuesta eso? Porque, por ejemplo, pensión 65, la candidata, y usted ha reforzado eso, ha dicho al día siguiente, eventualmente que seamos gobierno, vamos a duplicar el universo de pensión 65. Y eso, digamos, suena, podría sonar bien para ese universo, pero, primero, ¿cómo se va a hacer? ¿Y qué otras cosas están pensando hacer? En el caso de pensión 65, lo que se va a hacer inmediatamente es duplicarlo, pasar de 250 a 500 soles bimensuales. Y luego, todos los años vamos a incorporar medio millón de personas, de tal manera que al 2026 tengamos cobertura universal de todos los adultos mayores en este país. Y eso es lo que necesitamos para enfrentar una verdadera reforma de nuestro sistema previsional, sabiendo que tenemos este sustento universal que lo pone el Estado. Es una forma de suplir, digamos, a quienes no tienen una pensión a través de la ONP por una pensión directa que iría a las manos de los adultos mayores. Así es. Te lo pongo en perspectiva. El aumento inmediato nos va a costar, este año, 350 millones de soles más. Cada medio millón de personas implica cerca de 1.700 millones de soles anuales. Actualmente gastamos una fracción ínfima de nuestro presupuesto en este programa. 0.1% del PBI. Nada. Que además usted en su momento criticó y probablemente haya criticado también dentro del equipo de Fuerza Popular, porque esto fue, el pensión 65 fue implantado por Ollantumala, ¿no? Fue implantado, pero la crítica tiene otra razón de ser, a la cual me voy a referir inmediatamente después. Entonces, 0.1% del PBI no es nada. Si uno mira Brasil o Chile, ellos gastan en estos programas 1% del PBI. México está en 0.6%. Nosotros, cuando terminemos el 2026 con cobertura universal, vamos a estar más o menos entre 0.8% y 0.9% del PBI. Incluso por debajo de lo que tiene Brasil o Chile ahora, en términos relativos. Entonces, es sostenible, es manejable, porque nuestra economía puede crecer al 6% sin ningún problema. ¿Y de cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando de un poco más de 3 millones de personas. 3 millones de personas. Tenemos a Mauricio Fernandini, que también tiene una pregunta para hacerle. Adelante, Mauricio. Señor Carranza, muy buenos días. Ayer lo escuchamos de manera muy didáctica con el ejemplo de los pollos, ¿no? Como si se cierre el mercado y dejamos de importar maíz, el pollo podría subir de 8 soles a 29 soles. Y repitió esto que estamos escuchando, ¿no? Con convicción que en los dos primeros años de resultar gobierno, volvemos a las cifras prepandémicas de PBI y al terminar el gobierno es probable que las superemos. Yo quiero saber, con esa misma elocuencia, ¿no?, del ejemplo del pollo, que fue tan gráfico, tan didáctico, cómo ese crecimiento se va a ver reflejado en servicios dignos de salud y educación. No ver nunca más a un padre de familia hacer cola desde las 3 de la mañana para encontrar vacante en un colegio que no tiene baño ni agua. ¿Cómo se va a traducir todo ese crecimiento que ya hubo, cuando usted fue ministro de Economía en la época de Alan García, en los servicios básicos para todos y cada uno de los ciudadanos? Muchas gracias, Mauricio. Muy buena pregunta, pero si me permites, termino de responder al comentario que me hizo Mónica sobre mi oposición a Pensión 65. Cuando uno lee toda la entrevista y no solo el titular, lo que me plantean es una serie de programas sociales que implementaba el gobierno de Humala, que son gastos permanentes, que se iban a financiar con un impuesto claramente temporal, que era el impuesto a la sobreganancia minera. Pero esos impuestos, cuando bajan los precios de los minerales, desaparecen. Entonces, uno no puede financiar gastos permanentes con impuestos de carácter temporal. Esa era mi crítica, no era mi crítica a Pensión 65. Además, se hablaba de la universalización, que no fue lo que se hizo, ¿no? Como mencionamos, solo un poco más de medio millón de personas están en este programa y representan una fracción ínfima del producto. Ahora, yendo a tu pregunta, el tema fundamental es cómo podemos generar empleo. Y para eso tenemos una serie de programas, tanto con inversión pública como con inversión privada. Y de ahí necesitamos tener un Estado mucho más eficiente. Y es la parte más compleja y es lo que requiere, en principio, la unidad de todos los peruanos. El cómo es la cosa. Porque, en realidad, el tema de fondo que señala Mauricio tiene que ver, efectivamente, con la mejor calidad de vida. Así es. Con servicios absolutamente básicos. Que no se ha hecho en los últimos 20 años, en realidad, al país. Y no, no estaríamos respondiendo de una manera como la que estamos en este momento, ¿no? La respuesta en este momento está asociada al drama que hemos vivido los peruanos por la pandemia. Esto ha sido durísimo. Permítame una interrupción, señor Carranza. Justamente, la pandemia ha desnudado que no se atendieron los servicios básicos de los ciudadanos. Y no nos basta la generación de empleo, de la cual ayer usted hizo un argumento tan gráfico nuevamente, con los 16.000 kilómetros de carretera que faltan construir. Eso va a generar empleo, va a facilitar la vida del agricultor. Hay empleo en ICA. El desempleo en ICA es 0%. Los agroexportadores son los segundos en muchos rubros, como el arándano, lo cual nos alegra. Pero, ¿qué calidad de empleo, qué servicios básicos se le da al peruano cuando se enferma y llega a un hospital? ¿O quiere encontrar una posta médica a tres cuadras de su barrio, como debería ser, y no la tiene? A eso yo quisiera llegar, aprovechando lo que ahora hay más de tres minutos, y ayer el tiempo se quedó corto, obviamente. Sí, efectivamente. No es cuestión solamente de dinero, es cuestión de eficiencia en la ejecución del gasto público. Nosotros tenemos actualmente 100.000 millones de soles en obras retrasadas o paralizadas. Cerca de 3.000 millones de soles en hospitales que no están avanzando, están paralizados en medio de esta pandemia. Eso es dramático. Cuatro de estos hospitales están en la región de Junín. Lo que necesitamos, además de generación de empleo y de poner recursos para avanzar con las obras, es un estado eficiente en proveer los bienes y servicios de calidad y cantidad que nuestros ciudadanos necesitan. Ese es el reto y tenemos el equipo para hacerlo. Sí, del desafío y el reto, pero el cómo es el asunto, o sea, es decir, cómo destrabamos, porque yo le soy sincera, señor Carranza, he escuchado este objetivo de destrabar hace varios lustros, pero hasta ahora no se logra. Y por el otro lado, efectivamente, también se dice, en las regiones hay un manejo equivocado o ineficiente de los recursos, pero por el otro lado, el gobierno central tampoco le da una capacitación para que esto funcione de una manera más regular. Ahí hay tres grandes problemas. El primer problema tiene que ver con aspectos legales de expropiaciones y controversias. Entonces necesitamos cambios en la normativa que nos permita, a pesar de tener una controversia con un contratista privado, seguir avanzando en la obra. ¿Y eso depende del Ejecutivo o Legislativo? Eso, por supuesto, que depende del Ejecutivo. Del Ejecutivo. O sea, llegando tendrían que hacer esa transformación. En enviar los proyectos al Legislativo para que los aprueben. Entonces, ese es un primer bloque. Dentro de este bloque están las propuestas que lanzó Carlos Bruss ayer. Trabajar mucho más con estos gerentes de proyectos, con estas alianzas gobierno a gobierno, para avanzar grandes programas. Y no obritas individuales, sino grandes programas de infraestructura. El segundo tema es efectivamente lo que tú comentas. El gobierno central ha estado de espaldas a los municipios y a los gobiernos regionales. Les ha hecho sus transferencias. Le mando plata y si no puedes ejecutar, qué piña, pues. Y ustedes ya vean qué hacen. Así es. Se necesita tener una coordinación muy estrecha. Se necesitan grandes programas nacionales en salud, en carreteras, coordinados. Los gobiernos con Canon, los gobiernos regionales con Canon, cofinanciarán. Los que no tienen Canon recibirán financiamiento 100% del gobierno central. Justamente, en ese sentido voy a tener que hacer una pausa. Y el tema del Canon, que ayer no se discutió, entiendo. Vamos a discutirlo después porque cuando se habla de que llegue el cheque directamente a las personas que están en esa geografía vinculada a estos yacimientos, hay un problema también de temporalidad. O sea, cuando sube el precio, está muy bien. Pero cuando baja el precio, ¿qué va a pasar con eso? Vamos a una pausa. Ya regresamos. Seguimos conversando con el economista Luis Carranza, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, ex ministro de Economía. Además, ha estado en cargos importantes internacionales. Y la pregunta o la reflexión que quedó pendiente aquí en Ampliación de Noticias, conjuntamente con Mauricio Fernandini, es que, por ejemplo, en el tema del Canon minero, la señora Fujimoria ha insistido, en más de una oportunidad, en que esto debería ser directamente entregado a los ciudadanos que viven alrededor de estas zonas geográficas de los yacimientos. El otro lado, es decir, en el caso de Perú Libre, están hablando de nacionalizar y vamos a aterrizar ese tema también. Pero en esta fluctuación de precios, o sea, cómo hacer con el mismo razonamiento del tema tributario, cómo hacer cuando esto está más arriba, va más dinero, cómo hacer cuando está más abajo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿es viable esta posibilidad de entregar cheques en las manos de la gente a través del Canon y que no pase por el gobierno regional, o estamos hablando de un porcentaje de eso? No, estamos evidentemente hablando de un 40%, no del 100%. Y es 40% porque el promedio de ejecución ha sido del 60%. Ahora, este cheque no es para un consumo diario. Este cheque que se les entregará a las familias es básicamente para que construyan su capital humano y su capital productivo. Ok, o sea, no es para su canasta familiar, digamos, porque se entiende, se puede entender eso, estamos hablando para viabilizar obras. No, este cheque que se les va a entregar a las personas es para que ellos decidan en qué lo van a gastar. Los hacemos propietarios de manera financiera sin entrar en una discusión legal si son dueños o no del yacimiento. Pero los hacemos propietarios indirectamente a través de esta transferencia financiera. Cuando a la empresa le va bien y tiene utilidades, reparte dividendos. Cuando a la empresa le va mal porque bajó el precio y no hay utilidades, no reparte dividendos. Es más o menos la misma figura. Lo importante es que le vamos a entregar dinero para que puedan construir su casa, para que puedan mejorar sus regadíos, para que puedan comprar su ganado. Ese es el objetivo de esto. No es para que compren sus alimentos del día a día. Mauricio. Sí, señor Carranza. Una de las brechas más dolorosas en nuestro país es que más de 5 millones de peruanos no tienen agua potable. Y en todas las campañas electorales, recuerdo nítidamente, y usted también, ¿no? La del 2016 era un gobierno con agua para todos. Quienes nos están escuchando, inclusive aquí en Puente Piedra, Lima Capital, un distrito tan pujante, que tiene un mercado de tres hectáreas mayorista, como el señor de Guamantanga, bloqueó la Panamericana Norte porque no les llegaron a poner el agua potable el día que les habían prometido. ¿Cómo va a ser de llegar a ser gobierno para subsanar esta grandísima brecha de la carencia de agua potable en más de 5 millones de peruanos? Efectivamente, Mauricio, como conversábamos antes, es un problema de eficiencia en la ejecución del gasto. En términos generales, en inversión pública, respecto a lo que tiene el marco macroeconómico, que vamos a terminar con inversión pública este año, frente a lo que planteamos para el próximo año, hay más de 13 mil millones de soles para obras de infraestructura, fundamentalmente considerando temas de agua y de conectividad en las zonas rurales de nuestro país. Estamos en un 90% de cobertura de agua. El objetivo al 2026 es dejarlo en 96%, avanzar de manera significativa en este drama para muchas familias. Para los micro y pequeños empresarios, en realidad lo más importante aquí es tener un respaldo crediticio. En ambos lados se ha ofrecido el respaldo a través del crédito. El asunto es el cómo, porque tampoco es que uno toque la puerta del banco y le diga, aquí estoy, soy un microempresario, dame plata para poder seguir trabajando. Entonces, eso no funciona de esa manera. O sea, ¿cómo funcionaría eventualmente un gobierno de Fuerza Popular? Bueno, aquí hay que separar dos cosas. Primero, el drama de los microempresarios que han tenido que cerrar sus negocios por la pandemia. Estamos hablando peluquerías, talleres, pequeños restaurantes. Entonces, cantidades de personas que han tenido que cerrar esos negocios, ¿tenemos porcentajes? Estamos hablando de estos negocios entre 100 y 200 mil, de pequeños negocios que han cerrado. Y entonces, para eso estamos creando el programa Volver a Empezar. Volver a Empezar. Este es un programa de siete años de plazo, cuatro años de gracia, cero por ciento de interés, respaldado con garantía del tesoro público y funcionando como funciona Reactiva. Ah, eso le iría a preguntar. Porque justamente Reactiva inicialmente tuvo observaciones porque fue a parar a manos, no necesariamente las más necesitadas, las más surgidas. En este caso, no. En este caso, va a ir a estos pequeños microempresarios. Lo vamos a canalizar como Reactiva con líneas de crédito del Banco Central hacia instituciones financieras que van a asignar estos recursos a estas microempresas. Entonces, este es un primer bolsón que vamos a atacar. El monto original es de 10 mil millones de soles y estamos hablando de créditos entre cinco, máximo 10 mil soles. Ese es el público objetivo. Pero luego está el tema del acceso a crédito que tienen nuestras pequeñas y medianas empresas, que es muy grande, tanto en temas de factoring, capital de trabajo, como créditos para inversión de largo plazo. Y para eso vamos a capitalizar COFIDE, como mencioné ayer, con 3 mil 500 millones de soles. Esto va a permitir en total apalancar hasta 14 mil millones de soles en líneas de los bancos, instituciones financieras, cajas, a los pequeños y medianos empresarios. ¿Y esto es de inmediato? Con una garantía del 50% de COFIDE. Y esto, evidentemente, está respaldado por la capitalización. Este sí es un programa puramente fiscal y se va a hacer la capitalización inmediatamente. Apenas llegamos, vamos a capitalizar COFIDE. Mauricio. Sí, vamos a suponer que este programa que acaba de anunciar, Volver a Empezar, tiene éxito. ¿Cuánto tiempo le va a tomar trasladarse a ese pequeño empresario de Gamarra a su casa que está en Huaycán? Actualmente, cuatro horas y tres horas. Hora hombre, el peruano pierde seis horas diarias trasladándose de un punto a otro. Tenemos un desfase enorme en la construcción de línea 2, 3, 4. El señor Martín Vizcarra, en el último discurso, dijo que iba a entregar la línea 3 y 4 con el proyecto Gobierno a Gobierno. ¿Qué van a hacer ustedes a resultar gobierno para mejorar el transporte público, donde se han generado la mayor cantidad de contagios de la COVID-19 por ser tan ineficiente? De nuevo, Mauricio, vuelve a suponer un tema de eficiencia en la gestión pública. Y sobre eso tenemos un plan de trabajo. Mira tú la línea 2 del Metro de Lima. Retrasadísima. ¿2014 fue que se licitó? Sí, impresionante. 2014, sí. Mira tú la línea 1 del Metro de Lima. Antes de la pandemia transportaba ya medio millón de personas al día, bajando esas cuatro horas que tú mencionas a 40 minutos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, que hubieron actos de corrupción y se han identificado culpables, muy bien. Las responsabilidades penales son individuales y para eso tenemos contraloría en un primer momento y después fiscalía y el Poder Judicial. Y los corruptos tienen que ir a la cárcel. Pero las obras las tenemos que hacer. Y lo que hemos visto en los últimos años, efectivamente, es una parálisis de las obras. Estos 100 mil millones de soles que te digo, ahí está la línea. Está Majesiguas. Está Chavimochi. Están los hospitales. Justamente, hablaban de una brecha entre el 2018 y el 1038. Es decir, estamos hablando de 20 años, de 110 mil millones de dólares. Esa es una de las cifras que han dado. Y obviamente hablamos de transporte, puertos, aeropuertos, trenes, metros, carreteras, agua, desagua, alcantarillado, hospitales, equipamiento. En fin, una lista interminable. Vamos a ir al gran resumen de la hora y vamos a continuar con Mauricio Fernandini, quien habla, Mónica Delta, aquí en Ampliación de Noticias, con el señor Luis Carranza. Conversando con Luis Carranza, ex ministro de Economía, que hoy refuerza el equipo técnico de Fuerza Popular, que ayer estuvo, además, en este debate. Y yo quisiera hacer también comparaciones con lo que plantea Perú Libre. Más allá, algunos consideran una satanización que se está haciendo respecto a lo que están proponiendo. Más allá del ideario que fue elaborado por el señor Serrón, el señor Castillo ha aterrizado con un grupo humano de distintas fuerzas de izquierda, una intención de gobernar en los primeros 100 días. Y aunque se habla y se sigue hablando de nacionalizaciones, se habla de respaldar a los más vulnerables, de elevar la calidad de vida, no se dice mucho en el cómo, pero, digamos, ¿cómo se podría tener una mirada económica con una responsabilidad social grande? Porque la fractura está, señor Carranza. Hay una fractura, hay dos tercios del país que está demandando que no solamente le den herramientas, sino que tomen su atención y les hablen de igual a igual. Y les planteen cosas no como una limosna, sino como una capacidad. O sea, ¿cómo podemos primero hacer una comparación real sobre lo que proponen unos y otros, lo que es viable, y lo otro, eso que está sintiendo el peruano el día de hoy? Mira, empezando por la segunda parte de tu pregunta, eso es lo que nosotros estamos proponiendo en el plan de gobierno. Yo lo sinteticé en esa frase de tu salud, tu comida y tu trabajo. Y el foco es, en primer lugar, atender población vulnerable. Ahí está pensión 65, bono, oxígeno, el aumento en juntos. Pero después viene toda la recuperación de la economía, fundamentalmente apostando por nuestros pequeños y medianos empresarios. Ese es el gran esfuerzo que tenemos. El 90% de los empresarios están en ese rubro, en pequeños y medianos, en general, en el Perú, en el Perú emergente. El 95%. El 95%. Así es. Ahora, del otro lado, lo que nosotros observamos son grandes incoherencias. Por un lado, no hay forma con esas propuestas de incentivar a la inversión privada. Ahí la inversión privada es satanizada, hay desconfianza. Y si no hay inversión privada, no va a haber empleo de largo plazo. El Estado no está para generar empleo. El Estado está para hacer servicios públicos, que es lo que hemos comentado con Mauricio y contigo. Para eso está el Estado. No está para generar empleo. El Estado es un pésimo empresario. Entonces, ahí tenemos un primer problema. Y el segundo problema que tenemos son con el impacto de las medidas. Y ayer comentaba el impacto sobre el precio del pollo y del pan. Cuando cerremos nuestra economía a las importaciones, que es algo que lo dice el ideario y lo dice el propio plan de gobierno. ¿Todo basado en qué? En una narrativa absurda sobre las importaciones de papas fritas para las pollerías. ¿Sabes cuánto importamos de papa? De cada mil kilos que producimos, importamos cinco kilos. ¿Ese es un problema? Eso lo vamos a resolver. El problema de nuestros paperos con el apoyo a los comedores populares. Vamos a hacer transferencias por 350 millones de soles anuales para fortalecer nuestros comedores populares. Los que ya existen y ampliar a varios más. Señor Carranza, yo quería llevarlo a un tema indispensable que ayer no se tocó. Me parece que muchos electores, al igual que yo, han sentido un vacío en lo que a reforma del Estado se refiere. La actual presidenta del Consejo de Ministros, la señora Violeta Bermúdez, dijo que se encontraba atada de manos para comprar plantas de oxígeno porque el trámite burocrático era insostenible. Habían tenido que apelar a legados Juegos Panamericanos para, a través de este ente, agilizar la compra y la implementación del oxígeno. ¿El Estado cómo se va finalmente a dinamizar? Lo que tenemos, y lo ha demostrado la pandemia, es un Estado tan burocrático que también ha matado a los peruanos. Tan indolente que se ha demorado más de un año en hacer llegar el oxígeno que, obvio, sigue siendo ineficiente la oferta contra la demanda. ¿Cuál es la estrategia de ustedes de llegar a ser gobierno para tener un Estado dinámico, eficiente, lejos de cualquier trámite burocrático? Bueno, ayer Patricia Juárez lo explicó. Se va a hacer un esfuerzo enorme de simplificación administrativa. Cuando hablamos de simplificación administrativa es justamente eso. ¿Cómo podemos hacer más expeditivos los trámites para atender las necesidades de la población? Vamos a tener los apoyos de la digitalización del Estado, pero mientras se llegue a consolidar eso, vamos a hacer una revisión integral de los principales servicios que reciben los ciudadanos y ver cómo podemos simplificar al máximo, evidentemente cuidando que se tengan las salvaguardas necesarias para evitar actos de corrupción. No, pero hacia eso avanzamos. Ese es el gran esfuerzo del próximo gobierno de Fuerza Popular. Yo quisiera volver al tema, aunque parezca, digamos, un titular, al tema de la papa, porque el señor Pari, que fue su contendor en el debate, hablaba precisamente de eso, es decir, cómo es posible, ya usted nos ha dado las cifras, de 5 kilos versus 1.000, pero ¿por qué se entiende eso? ¿Por qué es importante que también hay importación de papa, pese a nosotros ser, digamos, la cuna de la papa y los grandes productores del papa en el mundo? O sea, ¿por qué hay esta situación y por qué seguir manteniendo esta importación de papa? Esa es la pregunta. A ver, en Estados Unidos producen carros y compran carros japoneses y alemanes, y en Alemania igual, producen sus carros y compran carros norteamericanos y japoneses. Eso es el comercio internacional. El comercio es reciprocidad. O sea, y volviendo al tema de la reflexión, si aquí cerramos algunas importaciones, inmediatamente nos van a cerrar otras, al revés, si cerramos exportaciones, nos van a cerrar importaciones. Efectivamente, nosotros al cerrar nuestras fronteras, lo que va a venir es que van a cerrar los países sus fronteras a los productos peruanos. Y ahí tenemos un gran problema. En el sector textilero, que es un sector que hay que ver cuál es su problemática y apoyar a nuestros confeccionistas, tiene 400 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos. Buena parte de eso son exportaciones textiles. ¿Qué vamos a hacer con esos 400 mil puestos? Hay dos millones de personas que dependen de las exportaciones peruanas. En Bolivia, cuando yo visitaba el país y hablaba con los empresarios, los ministros, una de sus problemáticas era que los productos peruanos entraban a Bolivia porque eran de mejor calidad y menor precio. Señor Carranza, yo quiero volver a lo de la reforma del Estado. Recuerdo el pasaje de la señora Juárez, donde dijo que iban a hacer un esfuerzo para digitalizar los trámites, pero no encuentro una consistencia con la conectividad en el país. Usted habrá visto a los escolares en Cusco que tienen que caminar, cerro arriba dos horas para seguir la teleescuela, o empeura a una niña a subirse a la copa de un árbol para poder conectarse. Entonces, yo quisiera tener muy claro en este tiempo los cómos. El anuncio me queda claro. Voy a digitalizar todo, el 96% de peruanos tienen celulares. Pero vemos que nuestra conectividad en comparación a otros países de la región no es la misma, es deficiente. Es muy baja. Efectivamente, ese es un problema y eso está en el plan de gobierno de Fuerza Popular. Avanzar en la conectividad de nuestro territorio es esencial, tanto en lo digital como en lo vial. Y por eso te digo, hay una apuesta muy grande por aumentar la inversión pública en estos sectores que son esenciales para el desarrollo y el bienestar de nuestro país. Mencioné la cifra del aumento al 2022 de 13 mil millones de soles. Pero de ahí en adelante, en inversión pública, vamos a destinar crecimientos de 10% de la inversión todos los años, hasta llegar a cerca de 7% de inversión pública respecto al PBI. Es una cifra histórica. Muy bien, don Luis Carranza, muchísimas gracias. Seguramente hay mucho más que compartir. El tema económico y la reactivación es fundamental. Es decir, tanto como el tema de enfrentar la pandemia de una manera más eficiente, felizmente ya ha agarrado algún tipo de ritmo la vacunación y esperemos que a fin de año, como se ha ofrecido y ya estará otro gobierno manejando los destinos del país, estén todos los mayores de 18 años vacunados. Eso es lo que ha dicho recientemente el presidente Zagasti. Pero por el otro lado es el tema de reactivación económica. Sin reactivación económica nos vamos al diablo. Y así de simple funciona. Y efectivamente también nos va a ir muy mal si no consideramos que nuestro país tiene que tener algún tipo de reconciliación y de puente. Y no solamente construir un puente, sino edificar desde el cimiento para ver si logramos tener una mirada y un horizonte distinto. Muy amable. Totalmente de acuerdo contigo, Mónica. Por eso, repito, este es un plan de esperanza. Este es un plan de unidad enfocado en salud, comida y trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muy amable. Muchísimas gracias. Vamos a darle la bienvenida porque también vamos a ir a la pausa. Vamos a regresar con ella, a la abogada Mayenne Ugarte, que es especialista en políticas públicas y reforma del Estado. Que también hay que entenderlo bien. Muchas veces se ha hablado que aquí se hizo una reforma del Estado de primer piso y que faltan todos los demás. Es justamente lo que estamos pagando. Del crecimiento económico hay que ir al desarrollo, de alguna manera. Ya regresamos luego de la pausa.